Música Cuando te vienen todos, lo que tienes que hacer es dejar las movidas atrás Sin que se te vea, sin que se te vea El problema no era así, el problema es que cuando me estaba dando a uno Aún dándole a uno y nos dándole a distraer, me tiraban de la ropa Claro, porque te quieren llamar la atención A mi ya te digo, uno me dio una córna por detrás No muy fuerte, pero me la dio Epic, eh Hay que tener cuidado porque está lleno de... De pirutillas, ¿no? De cagaditas Ahora hay que ir a otro jesquillo Creo que he quedado a la izquierda Uff No ves, estos cuando te hacen así con el cuerno Te enganchan como uno de esos A mi es que eso fue lo que me hizo, un paisano Uno de estos me vino por atrás y me hizo pum Y no tengo como un empujón Lo que me hizo así En la derecha Como uno de esos chistes El empujón Lo que hiciste da , la derecha El empujón 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 ¡Suscríbete al canal!